es tendencia en redes sociales psicología y yo dije bueno de qué se trata me meto a ver y pues resulta que es por este vídeo que publicó este chavo kaneki alex tor 18 con este mensaje las clases con insultos y gritos no son clases quítense la idea maestros que nos están haciendo un favor el favor es mutuo y si ustedes están enseñando es porque necesitan el trabajo o les gusta enseñar bueno es su reflexión ahora van a ver por qué después continúa ella es licenciada en psicología con maestría en psicoterapias humanistas se llama sara marisa hernández valtierra es docente de la escuela de psicología de la universidad juárez del estado de durango en la facultad de psicología terapia y comunicación y me llama la atención bueno continúa colaboradora de la revista del centro de estudios clínica e investigación psicológica cesip dedicada a la prevención del suicidio ya hice toda la investigación por lo menos copien y peguen para que no se pierda la información y se colocó esta imagen que es bastante peculiar firmada por la maestra aparentemente las mujeres que visten con faltas con faldas y ombligueras tienen el mensaje de viola me abusa de mí y mátame sara marisa maestra de psicología este es el pensamiento de esta profesora y ahora entiendo lo que ustedes van a escuchar y por acá hay un mensaje de esta chica que dice silvana si son la generación de cristal mano le dice silvana yo la veo a ella y pues dice esto melina silvana melina garbal bueno y él le contesta muy bien que a ti te maltratan cuando te maltraten quiso escribir supongo física o si o psicológicamente no significa que los demás tenemos que tomar tu ejemplo sabemos y conocemos nuestros derechos la diferencia entre la generación es que no nos gusta quedarnos callados y exigimos lo justo y dice otra persona le contesta bro alch felicitaciones por ese pensamiento yo soy de la generación donde andábamos desumisos aunque otros se quieran sentir superiores llamándoles generación de cristal ustedes sigan diciendo lo que les incomoda estoy completamente de acuerdo con lo que dice él por quedarnos callados por no exigir por no pedir que cambien las cosas por por convertirnos en ovejas nos ha ido como nos ha ido y a mí me da gusto que este chavo y que la gente a la que de su generación a la que le llaman la generación de cristal se quejen aunque a veces lo hagan por cosas que ellos consideran que son graves no puede uno entender lo que ellos piensan si no tiene su edad es diferente es muy diferente nosotros pasamos por esa edad pero el contexto en el que nosotros nos desarrollamos era distinto a mí me parece muy bien que ellos exijan y es que ahora van a escuchar lo que dice la profesora estos son los ejemplos de lo que se vive con la nueva normalidad me gustó la forma en que los chavos se expresan y esta profesora híjole pues ojalá la universidad la universidad juárez del estado de durango nos explique si se vale que los maestros traten así a los alumnos pero nada más entiendan cómo a fuerza ella quería tener la razón sobre algo en lo que estoy seguro que no entendió lo que le estaban explicando escuchen saludos compas y victoria torres tampoco prende la cámara sí está aprendida maestra a otra pues a mí me aparece apagado entonces por esto no tiene falta conmigo verdad ok o arreglen sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas y a la tercera falta yo no estoy de baja en mi materia y si no si no si nos entre nosotros nos podemos ver eso quiere decir que entonces el que el internet está mal es el suyo maestra y yo a todos los demás los veo y aquí es al único que no veo mi internet está mal porque a ti no te veo la hora de entrar a las clases a las dos en punto